¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims Medieval y estamos en el 18, ¿vale? Episodio 18. Y sí, todos lo estabais esperando. Al final de este episodio revelaré quién es el ganador o la ganadora del concurso o del sorteo que estoy realizando desde la semana pasada para que tengáis alguno de vosotros Los Sims Medieval. Hay sido muchísimos los que hayáis participado. La verdad es que no tengo palabras para agradeceros todo el apoyo que me hayáis dejado en todos los comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contento. Y bueno, vamos a seguir con la misión que teníamos en mente. La tenemos pendiente aquí. La misión de la guerra. Alguien se te da un pedo por ahí. Pero antes de nada, chicos, perdonadme. Voy a bajar un poquito las voces de los Sims sobre todo, el ambiente y todo eso, ¿vale? Que es que luego se escucha demasiado alto. Tenía que localizar al muchacho ladrón, pelear, ir a casa, participar en el duelo de espadas. ¿Por qué? Pero bueno, se van a pegar así by the face. No deberías pegarte con nadie. Pelear con pirata. Ah, bueno, sí. Pues venga, peleate. Lo siento, es que llevo unos cuantos días sin jugar y pues uno se descoloca. Pero bueno, no pasa nada. A ver si completamos esta misión prontito y empecemos la misión final de la guerra. Espero que sea pronto porque vaya guerra más o más larga, la verdad. A ver. Me va a vencer, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Ataque furioso. Defensa de acero. ¡Venga, hombre! Que tú puedes... ¡Golpe mortal! ¡Rápido! Sí, señora. ¡Oh! Pues me ha vencido. Tengo hambre, ¿eh? Tengo bastante hambre. Voy a hacer comida. Eh... Rata asada. Rata asada. Vamos a hacer una rata asada. Y tenemos que preguntar al consejer Real Clemente por el Acuerdo Comercial Craft Call y terminar de investigar varios altercados por vientos. Y nada así. ¿Y aquí en el saldo pelear con pirata? ¿Es necesario que pelee con el pirata? Digo yo, ¿eh? Voy a ir a la ubicación para localizar al muchacho. ¿Por qué sigue? Ah, no, pero come antes. Come, por favor. Come. Tónico curativo débil. ¿Cuál me debería de tomar esto también? Deber moción. Pero bueno, estamos... Se está metiendo en lío siempre, ¿eh? Trina, la pirata. ¡Ay, qué pesada! Dios mío. ¡Oh! Mirad cuánta comida. Esto tenemos... Esto son panes. Queso. Esto es carne. Bastante, además. Esto son como frutas y hortalizas o algo de eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chulo! ¡Venga, come! La rata esta es que lo saqué. Tiene una pinta, desde luego, que no muy buena. Vale, ahora vamos a ir aquí a localizar al muchacho ladrón, ¿vale? Porque me está poniendo los nervios la pirata esta. Es que pliándose todo el día. Vamos para allá. Vamos allá. ¿Dónde estás, hermosa? Ah, vale. Estás aquí. No hay rastro de que el ladrón haya estado aquí recientemente, pero parece que hay alguien pescando junto al lago. Igual ha visto algo. Igual ha visto algo. Vamos a ir aquí a la ubicación. Mira las sanguijuelas. ¿Dónde están? Y aquí para pescar. ¡Oh! Yo os preguntaba en un episodio hace bastante que dónde consiguió las sanguijuelas. Y mira, resulta que están aquí. Ay, uno descubre cosas todos los días. ¿Dónde está el señor? ¿Este es el ladrón suelo? No. Aunque parezca demasiado evidente, para ser verdad, hay un rastro de migas de pan y una cierta peste a alcohol barato que conduce al otro lado de la colina, lejos del foso y rumbo a la cueva. Ya eres mío, muchacho. Vale, ¿y el muchacho dónde está? Pregunto. Muchachico, ¿dónde estás? Pascual. Igual tengo que localizar al muchacho ladrón. Este es el verdugo. No se queda la colina, ha dicho. Tendría que estar por aquí, quizás. Porque la muralla pone límites. A ver. ¿Dónde estará? Preguntar por preferencias musicales. ¿Al verdugo? ¿Quieres dejar al verdugo en paz, hombre? ¿Pascual? Localizar al muchacho. Todo apunta a que mi ladronzuelo ha huido a profundidad de la cueva, donde lo tengo acorralado. Ah, a la cueva. Igual está aquí. Ahí, ahí. Buscar al ladronzuelo en la cueva. Hay que mirar las cosas, chicos. A ver, que ya vas para allá. Venga, vamos. Vamos para acá. Estoy acostumbrado a la cámara de los Sims 4 y a veces me cuesta... ¡Socorro! ¡Me están robando! Salvio. Está escuchando a Sansa. ¿Escuchando o atacando? Ahora tengo que atacar. Venga, madre mía. Defensa de acero. Y le vas a hacer un golpe mortal. Venga, dale. Vale. Que tú puedes. Ataque giratorio. Uf. Me ha tocado bastante. Me está venciendo, eh. Golpe con empuñadura. Muy bien. Golpe mortal. Me está venciendo. Me va a vencer. Me estoy viendo venir. Ataque furioso. ¡Atácalo! ¡Me ha vencido! Le robó 122 simoleones a Sansa, la capitana caballera. Me cago en todo. Encima me ha dejado ahí tumbado. Medio mal de la vida. Venga. Es que estoy inconsciente. Así by the face, ¿sabes? Debería tomarme esto. Un buen toque curativo en débil. ¿Te lo quieres tomar? Por favor. Por tu bien. Que te tomes en un cuento. Ah, ya te lo has tomado. Vale, vale. Localizar al muchacho ladrón. Probabilidad de éxito baja. ¿Por qué? Venga, vale. Venga, vamos. La boca no ha parecido nada de utilidad, pero está demasiado escudo. Probablemente sea conveniente volver a echar un vistazo. Bueno, venga. Aunque tengo hambre y tengo que dormir, eh, chicos. Pero bueno. Ahora. Cuando Sansa, la capitana caballera, abrazó una pulida pared que se alzaba sobre una sima con eco, vislumbró un magnífico fragmento resplandeciente de mineral que sobresalía de la roca. Tentadoramente fuera de su alcance. ¿Alcanzar la roca? Sí, venga, vamos a alcanzarla. Sansa, alpiró unas cuantas rocas extrañas, trepó... Bah, esto es una oportunidad de la hueva. Me cago en... No la has visto, ¿verdad? Vale, me has atrapado. Ah, sí. Siento mucho haber robado. Pero tenía tanta hambre que no pensé que nadie lo fuese a echar en falta. Puedo llevarte lo que queda. Pero no me entregues a esos piratas, por favor. Por favor, me mareó en los barcos. Ah, este es como yo, se mareó en los barcos. Bueno, chicos, voy a descansar y a comer y vuelvo cuando Sansa está disponible para continuar con las misiones. Vale, pues ya está descansada, como veis, y ha comido bastante. Vamos a seguir con estas responsabilidades y tenemos que preguntar a la consejera Real Clemencia por el acuerdo comercial del Craftsall. Así que vamos para allá. Sansa necesita tener mejor relación con... Vale, pues vamos a amistoso conocernos. Y ya de paso se lo preguntamos en cuanto nos lo... Nos deje, claramente. Vamos a entrar aquí al castillo. Una pequeña carga. Venga. Ahí estamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, la consejera, vale. Vamos a llevarnos un poquito mejor, ¿vale? Con la consejera. Vamos a charlar. Vamos a preguntarle por salud. Ya podemos. Venga, ya podemos. A ver qué nos comenta, ¿vale? Ok, genial. Ya he cumplido mi ronda, pero se ve que hay que zanjar algunos casos. Terminé de investigar varios altercados por viento de espada. ¿Qué acuerdo comercial? Mandaron dos a mi oficina. Uno para treno y otro de Arbynville. Aún no es respuesta de Craftsall. Y no puedo realizar el envío hasta que llegue. Si quieres más información, no dudas en echar un vistazo a los dos contratos de los archivos. Bla, 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 bla. Y me queda esta, que no sé qué es lo que tengo que hacer. Terminar de investigar varios altercados de viento de espadas. ¡Somor! No lo sé. Terminar de investigar varios altercados de viento de espadas. Será... ¿Tengo que investigar aquí en la plaza? ¿O no? Leer proclama. Responsabilidad civil. Desafiar. Rival. Afilar espada. Claro, pero es que eso... Sansa. Esta soy yo. Ahora mismo no sé qué es lo que tengo que hacer. Me voy a ir a venir aquí, pero simplemente por temas... Yo he cumplido mi ronda, pero se ve que hay que zanjar algunos casos. ¿Qué casos? Terminar de investigar varios altercados por viento de espadas. Igual tengo que... Seguramente que no, pero bueno. Desafiar a duelo. Vamos a intentar hacer eso. A ver si ahora... A ver si ahora sí que me lo permite. Lo dudo, sinceramente, pero... Yo qué sé. Igual es por eso. Vamos a desafiar a este pobre hombre. Vamos a... Ataque furioso. Deja un dedo a la cultera atacando más frecuentemente, pero dejando más vulnerables ataques de tus rivales. Esto es como lucha en una postura defensiva a reducción de las probabilidades de que te den la costa de atacar menos. No, no. Yo quiero atacar aquí bastante, ¿vale? O sea... Golpe mortal. Ataque giratorio. Muy bien. Magnífico. Golpe de empuñadura. Muy bien. Magnífico. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Que le vencemos. Uy. Que me ha dado, que me ha dado. Que me ha dado. Que me ha dado. Dale, dale, dale. Que tú puedes. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Golpe mortal. Dale. Ahí, fuerte. Muy bien. Le hemos desafiado. ¿Listo? Nope. ¿Qué será eso? Maldita sea. ¿Qué será? Si sabéis qué es esto, decídmelo en los comentarios, porque no tengo ni la menor idea. Sinceramente, no lo sé. Y como no lo sé, pues me voy a venir aquí y voy a comer un poquito de rata. Que parece, y me han dicho que está muy buena. No lo sé. Pero bueno, estos se están pegando todo el rato. Pero ¿por qué os pega ahí? ¿Por qué os pega ahí? Qué mala gente. Qué mala gente. Voy a leer una proclama después de que me tome mi rata asada. Claro que sí, magnífico. Se ve que hay que zanjar algunos casos. Qué casos. Qué casos. ¿Qué será eso? No lo sé. No lo sé. Oh, afilar espada. Vamos a hacerlo. Afilar espada. Después de leer la proclama y de comer. Esta gente se está pegando todo el rato. ¿Por qué se pega? ¿Por qué os pegáis? Caballero. Amenazar por dinero. No, no amenaces por dinero. Amistoso. Conocerse. Igual tengo que hablar con esta gente. Aleana la carterista. Carterista. Caracterista. Caballero. Amenazan por dinero. Yo no sé qué les pasará a esta gente. Pero bueno. Erwin está maldito. ¿Qué? No sabemos. Enviar carta personal. ¿Qué habrá que hacer ahí? No lo sé. Vamos a estas interrogaciones. Blazar de la discordia. ¿Cómo conseguirá acceso Sansa a la capitana caballera a los acuerdos comerciales? En un juego de azar. Invertir tiempo en investigar los archivos en busca de contratos comerciales. Voy a ir a investigarlo. Yo creo que es lo suyo. ¿Quién ha empezado la pelea? Centinela de Nick es la parte culpable. Billy Granuja es culpable. El Granuja. Por supuesto. ¿Qué se hará con el tunante? Entregar al tunante a los piratas la playa es cubrir al pobre y descarriado tunante. No, no. Le entregamos. Si lo ha hecho mal hay que entregarle a la justicia que sea, ¿no? Vamos lo primero a pagarás por tu delito a cumplir este de aquí, ¿vale? Vamos a entregarle a sus respectivos. ¿Dónde estás, querido? Vas a prender por las malas. No se debe robar. Solo espero por décima la cocinera del barco muestre más comprensión que yo. Y ahora mueve tu trasero de ratero a la playa. ¡Y rápido! Me encanta. Estás aquí, ¿eh? Que yo sé que estás ahí dentro. Entregarle a tu nante botín a la... a esta mujer. Aquí tienes al género robado y al culpable. Vamos allá. Vamos allá. La playa estaba por aquí. Por aquí abajo. Y... ¡No! ¿Dónde estás, querido? ¡Ah! Mira, mira, mira. Aquí, 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 aquí. Estás aquí. Que te pierdo de vista. ¡Socorro! ¡Me están robando otra vez! ¡Malditos piratas! No hacen más que todo el tiempo eso. ¡Ya! Se acabó, ¿eh? Aquí tienes al género culpable. Por favor. Por favor. Hombre, ya... Gracias por atrapar a este mocoso. Y devolver lo que le quedaba de su botín. Bla, 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 bla. Hemos cumplido con una de ellas. Vamos a comer una ratita. Así que está muy riquita. Una ratita asada. Claro que sí. Y luego vamos a... Detener a Bill el Granuja. Tú eres persona responsable de esta pelea. Así que le vamos a detener. Después de que nos comamos nuestra ratita. Me quita una pinta, vaya, la rata exquisita. De verdad, lo que sea. ¡Venga, come! Cago en todo... ¡Ay! Que me choco con todos los lados. ¿Dónde estás? ¿Estás fuera de la muralla? No me gusta la gente que está fuera de la muralla. Me alegra ver que se hace justicia. No olvidaré mencionar tu ayuda a mi superior. Tal vez esto sirva para poner en su sitio a esta escoria pirata. Bueno, tampoco es para eso, ¿eh? Pero vamos. ¡Austro! Examinar. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Hmm, no me fío. Buscar en un archivo los contratos comerciales de Crafts. Todo... O en un archivo. Eso es el archivo, chicos. Es esto que tiene... A ver. El palacio, el palacio. El castillo real. Este es, ¿verdad? Vale. Es esto. No. Entrar. A ver si aquí dentro se puede. Buscar en un archivo... ...los contratos comerciales. Tiempo investigado. Dos horas de dos horas. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, vamos allá. Vamos dentro porque a mí esto no me cuadra, ¿eh? No me cuadra. ¿Qué es esto? Tónico ron curativo múltiple. No tengo yo que investigar en los archivos. ¿Qué archivos? ¿Qué archivos? Aquí. Examinar. ¿Será aquí? Explorar. ¿Sasa puede leer los siguientes libros? No. Buscar en un archivo los contratos comerciales de Craftsall. ¿Examinar? ¿Dónde están los archivos? Los archivos... No es esto. No se parece más a eso. No. A ver, subamos arriba. No creo que esté en los aposentos del rey, que por cierto... Ah, no. Esta es la consorte. Pero es que es raro, ¿no? ¿Dónde están los archivos? Bien, pues ya estamos aquí. Como veis, aquí el damasán está sentadita y ya ha descubierto lo de los contratos, ¿vale? Tenía que comprar simplemente un puesto de archivo para escribir y todo eso que es este de aquí. Archivo del bardo planchante, se llama. Y vamos a buscar contrato comercial que viene por aquí, así que vamos a buscarlo. Se va a entrar en la parte de arriba de la casa de la masanza. Y pues vamos a empezar a buscar lo que viene siendo... Pues los contratos estos extraños, ¿no? Vamos a ello. Tiempo de investigación, una hora de dos. Ahora, supongo que ya veremos completar las dos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ah, no. 52 minutos. Buscar contrato comercial. Esto es completar lo que viene siendo las dos horas. Me quedan 16 minutos. 4 minutos. Ahí está. Lo he encontrado, he encontrado. Una lectura exhaustiva de ambos contratos revela que parece expresar el mismo tipo de acuerdo exclusivo y con las mismas condiciones. Arome, el mercader, es el representante Tredoni de un acuerdo, mientras que su homólogo de Arba y Bill es Esquet del Escurridizo. Esto también pone en las notas que Pregonero Jasper se ocupó de la entrega de ambos documentos después de que Consejera Real Clemencia les autorizase y catalogase. Esto se pone interesante. Interrogar a las partes mencionadas en los contratos archivados. Bien, para eso lo vamos a hacer en el próximo episodio que puede que pasen muchas, muchas cosas por lo que estoy viendo. Aquí hay algo de corrupción, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Así que, como hemos llegado al final del episodio, llega la hora de decir tututun, 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 del ganador del concurso o del sorteo de los Sims Medieval. Me voy a poner así, mirando hacia el horizonte, hacia el mar. Así, así. Ahí. Muy bien. Bien, y chicos y chicas, he leído todos vuestros comentarios, de verdad, muchísimas gracias, como os he dicho al inicio del episodio. Pero solo he podido elegir a una persona entre todos vosotros. Y la verdad es que era muy complicado porque, de verdad, que habíais oído muchos. Ojalá pudiera daros un juego a todos y cada uno de vosotros. Pero solo una persona es la ganadora, ¿vale? Y nada, sin más dilaciones, la ganadora, en este caso una chica del juego de los Sims Medieval, es... ¡Sandra Donuts! Muchísimas felicidades para ti, Sandra. La verdad es que te lo has merecido. He comprobado que todo esté correcto, estás suscrita, has dejado el comentario y etcétera. Y además llevas activo en el canal desde hace muchísimo tiempo. Y nada, pues muchísimas gracias, Sandra. Y para ti, el juego. En cuanto lo suba y la gente empiece a verlo y tal, pues ya me habré puesto en contacto contigo, Sandra. Y ya tendrás el juego y podrás disfrutarlo. Así que nada, hemos llegado al final del episodio y nos vemos en el 19. Ya sabéis, darle a like a favoritos y suscribiros si no lo estáis porque me hace súper, súper feliz. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!